y en particular aumentan el enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Vamos a compartir unas placas con ustedes para evaluar algunos aspectos principales que tienen que ver con las razones de la invasión rusa a Ucrania. Para empezar recordemos que este es un tema que no es nuevo, lleva años, lleva décadas y en particular en los últimos años, desde 2014, ha habido un enfrentamiento en la región del este de Ucrania entre el ejército ucraniano y movimientos prorrusos que han llevado a la muerte de cerca de 14.000 personas. Pero lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, en los últimos meses, ustedes recordarán que Rusia desplegó miles de militares en la frontera con Ucrania y no fue hasta el 24 de febrero pasado que finalmente avanzó hacia territorio ucraniano para comenzar este ataque, esta guerra y esta invasión por parte de Moscú. Los intereses territoriales que mencionábamos, el acceso directo al Mar Negro y en particular la base naval que está en la ciudad de Sebastopol. Esto está ubicado en la región de Crimea. La región de Crimea, ustedes recordarán, fue la que anexionó Rusia en el año 2014 tras un referéndum que se dio en esa localidad que fue calificado como ilegal no sólo por parte de Occidente sino también en su momento por miles de personas y de ciudadanos ucranianos que se movilizaron en contra de esta situación. Crimea es un territorio que fue anexado por el Imperio Ruso en el siglo XVIII pero que desde entonces había sido reclamado por Ucrania y en el año 1954 el entonces líder de la Unión Soviética Nikita Khrushchev se lo otorgó a Ucrania pero bajo el manto de la Unión Soviética y una vez que cae la Unión Soviética en el año 91 queda como parte de Ucrania pero siempre fue buscado y reclamado por Moscú hasta que en 2014 fue anexionado por Rusia. Volvemos por favor señor director a la placa para ir a los siguientes puntos específicos. En esa ciudad de Sebastopol está la base naval más importante de Rusia que hasta ahora, hasta la anexión de 2014, requería que pagara un impuesto a Rusia para su utilización y luego de su anexión de Crimea deja de pagarlo y aparte se hace ese territorio tan importante para Putin. Por otro lado, de esto se ha hablado mucho, evitar el avance de Occidente en la región. Se hablaba mucho de las negociaciones de la OTAN con Ucrania y del interés ucraniano de que sea incluido en esa organización, la del Tratado del Atlántico Norte y también obviamente en la Unión Europea. Si Ucrania pasa a formar parte de la OTAN, para empezar, los miembros de la OTAN, principalmente Estados Unidos, podrían tener bases militares en Ucrania y esto es a las puertas de Rusia y esto es lo que quiere obviamente Putin impedir que haya un avance mayor de Occidente en Europa del Este y en Asia Central y por ello es uno de los argumentos principales utilizados por Putin para esta invasión de Ucrania. Y el otro tema es el energético. Recordemos que Rusia abastece a gran parte de la Unión Europea de gas y ahora están en invierno y además Rusia construyó un enorme gasoducto que se llama el Nord Stream 2 que va directamente desde su territorio hacia Alemania. Un proyecto que está por ahora suspendido y cancelado por la propia Alemania porque genera una palanca de Rusia contra Ucrania porque ahora el gas que Rusia vende a la Unión Europea pasa por Ucrania y si se evita ese paso por Ucrania, bueno, a ese país lo deja sin más o menos 2.000 millones de dólares al año, por lo cual esto es una herramienta de presión, según dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por parte de Rusia. Y además otro de los temas más importantes, Rusia y Putin quiere apoderarse de la región del Donbass, que son territorios que quedan al este de Ucrania en la frontera con Rusia, arriba de Crimea, al norte de Crimea, recordemos que Crimea está al norte del Mar Negro. Y esos territorios incluyen las ciudades de Donetsk y de Lugansk que fueron declaradas independientes hace años, no habían sido reconocidas por la comunidad internacional y de hecho no lo son reconocidas, pero Putin antes de esta invasión... La reconoció. La reconoció el 22 de febrero, dos días antes. Y eso dio lugar a que Putin movilizara más militares hacia esa zona y después terminara con lo que fue la incursión y la invasión a Ucrania el 24 de febrero. Algunos creían que iba a invadir hasta ahí. Hasta ahí nomás, pero claro, siguió adelante. Y de hecho está bombardeando Kiev, la capital, zonas cercanas a Kiev y puntos estratégicos como por ejemplo donde bombardeó el viernes pasado la principal central nuclear de Europa, generando también una situación grave a nivel de lo que puede ser un impacto nuclear en esa región. Y otro de los temas principales que tiene que ver con la historia del conflicto entre Ucrania y Rusia, tiene que ver con el argumento de Vladimir Putin de desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania. O sea, quitarle el componente del nazismo que para Putin persiste en la clase política ucraniana y principalmente en el gobierno de Ucrania. ¿Por qué esto no es menor? Porque el argumento de Putin lo que hace es envalentonar ese nacionalismo que existe todavía en Rusia en contra del nazismo y esto se retrotrae obviamente a la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército rojo de la Unión Soviética derrota a los nazis en esa región. Y en aquel entonces parte del gobierno ucraniano, de la clase política ucraniana apoyó la invasión nazi, pero no porque apoyaba la concepción nazi del genocidio del pueblo judío, sino porque querían, bueno, quizás muchos también apoyaban esa concepción. Los masacraron a los judíos. O sea, hubo 8 millones de ucranianos muertos y 2 millones de judíos ucranianos muertos en la invasión nazi. Por lo cual no se puede decir que Ucrania es un país nazi o que defienda el nazismo, por lo menos hoy. Pero en aquel entonces, con figuras como por ejemplo Bandera, que era un nacionalista ucraniano que apoyó la invasión nazi, lo que querían era independizar a Ucrania de la Unión Soviética. Y Putin mantiene ese señal o ese símbolo de la lucha del ejército soviético contra los nazis y de que existieron ucranianos que defendieron la invasión nazi en territorio ucraniano que fue en 1941 y que como decíamos, terminó con el genocidio de miles, de millones de personas en ese país. Y el actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recordemos que es judío, y muchos familiares de él, como su abuelo, lucharon contra los nazis y murieron. Y de hecho, Volodymyr Zelensky cuando salió a responderle a Putin, ¿se acuerdan? Dos días antes de la invasión, o la noche antes de la invasión que dio un discurso muy sentido, diciendo que era inminente el ataque ruso y señalaba, ¿cómo ustedes pueden pensar que acá somos nazis cuando murieron 8 millones de ucranianos en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el nazismo? Pero esa bandera que está levantando Putin para justificar la invasión ucraniana, una de esas, que tiene que ver con que es una amenaza para Rusia, y él justifica esto no como que esté invadiendo un país soberano, sino como que se está defendiendo él, contra los nazis que siguen estando en Ucrania para Putin y contra la militarización ucraniana que pone en riesgo a Rusia. Todo este es el argumento, o parte del argumento, que está emitiendo Vladimir Putin para justificar esta invasión a Ucrania. Hay muchos otros aspectos, pero bueno, por razones de tiempo no podemos ingresar en ellos, pero tiene que ver esto con todo un trasfondo histórico, con intereses geopolíticos, con intereses económicos de Rusia, y también en la puja obviamente histórica entre la ex Unión Soviética y la Rusia actual contra las fuerzas de Occidente, principalmente lideradas por Estados Unidos, y ahora también en esa puja que hay con la Unión Europea. Un tema muy interesante, pero que tiene todo este trasfondo que ha generado ahora esta nueva invasión y esta nueva guerra que, más allá de todos estos aspectos que mencionamos, lo que principalmente hay que destacar es la muerte de personas inocentes, de civiles que quieren tener una vida normal y que terminan muriendo y muchos, ya 2 millones de personas, escapando de su país, dejando muchos, separando familias para intentar huir de esta guerra que se argumenta y se basa en justamente justificaciones que la verdad no son para nada sólidas y nada puede justificar una guerra de estas características que terminan con la muerte de cientos y eventualmente de miles de personas, una situación terrible la que está viviendo el mundo en la actualidad con esta invasión de Rusia en Ucrania. Bueno, vamos ahora a compartir los datos y el pronóstico del tiempo y ver cómo se va...